¡GENARO! 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 Yo soy amigo de Genaro. Eso no significa que yo defienda todo lo que ha hecho Genaro. Quizá Genaro ha hecho cosas indebidas o cosas ilegales, pero si es así, que la justicia lo castigue. Yo deploro que la gente le arroje huevos y tomates a Genaro, aun si Genaro fuera culpable de los delitos que se le imputan. Porque no somos un país de salvajes, de bárbaros, de energúmenos. Y entonces para algo están los jueces. A mí me han tirado huevos también cuando defendí a Sarai. A mí me han tirado baldes de pintura amarilla cuando fui a votar unos sicarios contratados por Toledo. Y entonces esa no es manera, me parece a mí, de zanjar o de dirimir un conflicto. Si hay un conflicto se resuelve pacíficamente en tribunales, pero tirando huevos, no. Yo no apoyo al que tira huevos, o al que tira tomates, o al que tira piedras, o al que tira... Ninguna forma de violencia se justifica. No. Y entonces, bueno, seguía este carnaval de huevos y tomates contra Genaro. Lo cual no significa que yo esté diciendo que Genaro sea inocente. Yo estoy diciendo que es mi amigo. Y que yo no soy desleal a mis amigos cuando caen en desgracia, como ahora aparentemente ha caído en desgracia Genaro. Quizá Genaro ha hecho cosas feas y quizá Genaro se ha portado de una manera muy cruel con sus trabajadores. Y quizá ellos tienen todo el derecho de reclamar lo que Genaro les debe. Y en ese punto no defiendo a Genaro. Pero tampoco abandono a quien me puso a mí en televisión cuando tenía 18 años. Y a quien me dio mi primer trabajo en televisión. A quien me descubrió para la televisión. Así que yo tengo un afecto y una gratitud que están por encima de estos episodios de violencia que lamento. Luego Genaro quería entrar al auto y al auto le tiraban huevos y tomates y todo. El auto de Genaro debe tener... No sé, debe tener... Le debe costar bastante limpiarlo, ¿no? No sé, debe ser, 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 debe ser Bueno, yo por una parte condeno que le tiren huevos y tomates a cualquier persona en cualquier circunstancia. Y me parece mal que esta gente haya recurrido a esa forma un poco tribal de violencia. Por otra parte, si Genaro les debe plata, que le pague, ¿no? Que se ponga al día. De eso se encargará la justicia. Genaro consiguió finalmente salir agazapado y se introdujo de manera sigilosa en su vehículo y desde ahí logró decir son agentes de Schutz los que están gritando contra mí. No tiene nada que decir, ¿ah? Bueno, Genaro. Genaro, desde el carro, hace dos afirmaciones. Que los que están afuera tirándole huevos y tomates e insultándolos son agentes de Schutz. Esto yo no lo puedo ni afirmar ni desmentir, pero el editor, Paul, me dijo que no, que él reconocía entre varias de esas personas a gente que trabaja o que ha trabajado en Panamericana y que Genaro les ha quedado debiendo tanta plata como un año entero de trabajo, ¿no? Así que esa afirmación yo no sé si es verdadera o falsa. Luego dice que Schutz está prófugo. Bueno, eso sí es verdad. El señor Schutz vive en Suiza y se escapó de la justicia peruana. Y es un hecho, un hecho que salió a la luz pública porque Genaro compró el video. Genaro compró el video en el que aparecía el señor Schutz Landazuri recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos para que el Canal 5 apoyara al gobierno de entonces. Entonces, el señor Schutz estaba en la Argentina, estuvo un tiempo preso en la Argentina, luego estaba bajo arresto domiciliario y de una manera misteriosa y muy eficaz consiguió escapar de la Argentina a Suiza, país del que es ciudadano y del que no lo van a extraditar. Y él sí que no va a cometer el error de Fujimori de ir de paseo un día a Chile. No, no creo. Sin embargo, mi amigo Genaro también se reunía con Montesinos. No hay ningún video que pruebe que Montesinos le diera dinero a Genaro. Pero sí hay un video que prueba, del año 99, que Genaro conspiraba con Montesinos o se prestaba a ofrecerle favores, por ejemplo, censurar a César Gildebrandt, un periodista valiente y ácido y que se jugó la vida contra la dictadura de Fujimori y Montesinos, como este video del año 99. De manera que, si bien Schutz se reunió con Montesinos y recibió dinero, Genaro tampoco es un angelito. Y también se reunió con Montesinos y también hizo, o por lo menos propuso, acuerdos con Montesinos para silenciar a un periodista que entonces resultaba irritante a la dictadura como César Gildebrandt. Digamos, yo tengo un contrato con general por el cual yo lo puedo fechar o terminar el contrato avisándole con 10 días de anticipación que no tengo que indemnizarlo. Nada más como tengo que eso no habla para él, con él hizo dejación de pagar los acuerdos. Ah, no, claro. Ahora, yo le estoy pagando, señor Donado. Ahora, yo puedo tenerlo contratado y seguirle pagando. Yo le pago 20.000 dólares al mes, yo puedo seguir pagando los acuerdos para que no se estén así. Porque él sí se va y si él rompe el contrato, tiene que darme 1.750.000 dólares. ¿Para cuándo se contó? Hasta el fin de este año. Bueno, ese video lo que prueba evidentemente es que Genaro quería estar en buenas migas, en buenos términos con Montesinos. Porque en términos reales, el poder judicial en el Perú, ese año y los años previos y el año posterior, era Montesinos. Y entonces, como Genaro tenía seguramente escaramuzas con tal o cual pleito judicial, pues quería llevarse bien con Montesinos y le ofrecía a cambio de silencio la cabeza de Hitler. En cualquier caso, ya se ha hecho una costumbre que los trabajadores impagos de la administración, que fue una administración temporal, ¿no?, de Genaro en Panamericana, porque él era y sigue siendo accionista minoritario. Y él tomó el control de Panamericana, evidentemente gracias a una movida política de Alejandro Toledo, ¿no? Fue Toledo el que dijo, bueno, ¿qué hago? ¿Confisco los canales de Schutz y de Crucillat, como me aconseja Vargas Llosa y los entrego a licitación pública, o encuentro una manera de que mis amigos tomen control de esos canales? Y solo segundo. Entonces, los Miro Quesada y Mome tomaron control del cuatro, y Genaro tomó control del cinco, ¿no? Dentro de la ley, dentro de la ley, ¿no? Lo cierto es que Genaro quizá tendría que haberse ahorrado ese trámite, porque por vengarse de Schutz, no solo compró el video, delató a Schutz, lo hundió en la, en fin, vergüenza pública, sino que además para doblemente vengarse de Schutz, siendo accionista minoritario, consiguió capturar el control del canal durante varios años. Y eso fue lo que le ha provocado toda esta ola de protestas, de trabajadores impagos que le tiran huevos en la cara, como ya le tiraron este huevazo en la cara en una ocasión anterior, cuando también estaba enfrentando los juicios, que son, pues, decenas de juicios por trabajadores impagos. Luego que le llovieran huevos, agua, y le gritaran la vela verde, Genaro Delgado Parque declaró a nuestra panamericana televisión insolvente. Pero esta mañana, se dio su administración a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Bueno, puede parecer gracioso, pero a mí me parece mal. A mí me parece mal tirarle un huevo en la cara a alguien, punto. También me parece mal que Genaro no haya pagado a los trabajadores, si es que eso fue lo que ocurrió. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió, porque no creo que todos estos trabajadores estén complotados gritando una patraña, ¿no? No creo, por ejemplo, que esta señora, antigua editora de Panamericana, María Ciguay, esté mintiendo cuando dice, pues, que a ella no le pagaron y que Genaro le ha quedado debiendo mucho dinero. Está lleno de privilegios y queremos saber cómo lo hace, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué el Poder Judicial le contiente tanto? Hay gente que por menos culpas están presos, están detenidos por años. Y este señor tiene cantidad de juicios penales en su contra, no responde, no le da la gana, sale matonescamente, y bueno, aquí estaremos los trabajadores Panamericanos para reclamarle al Poder Judicial y a este señor que pague lo que debe. Bueno, sí responde porque fue y se presentó a la justicia, no se escapó. Luego no salió matonescamente, más bien a él lo han agredido matonescamente, ¿no? Porque no fue Genaro que salió tirando huevos y tomates. De manera que hay que poner las cosas en su contexto, ¿no? Ahora, si efectivamente debe dinero, pues que se ponga al día con sus trabajadores. Genaro es un hombre inmensamente rico, ¿no? No creo que le falte plata para pagar a los trabajadores por los años en los que él solito se quiso meter por la puerta falsa a Canal 5 con la ayuda política de Toledo, ¿no? Porque evidentemente nada, ya tenía sus años, ya era una gloria de la televisión y nada lo obligaba a comprarse ese pleito, ¿no? Pero lo hizo por rencor o por odio a Ernesto Schutz. Que dicho sea de paso, compró Panamericana porque Genaro no quiso pagarles a su hermano Manuel y a sus sobrinos Arturo y Álvaro, hijos de su difunto hermano Héctor, lo que habían pactado. O sea, si Genaro hubiera cumplido el acuerdo de caballeros con Manuel, su hermano, y sus sobrinos Arturo y Álvaro, Ernesto Schutz nunca hubiera entrado a Panamericana. Pero como Genaro no les quiso pagar lo que habían acordado, Manuel y sus sobrinos y amigos míos Arturo y Álvaro, recurrieron a un...